Hola amigos, hoy les voy a enseñar como quitarle las piezas a un fijo de spinner Ahí tengo mi fijo de spinner, que es dorado Y este es mi cuarto video, creo Perdón por no subir video diario, pero sí, ahora sí voy a subir video diario Así que aquí está Les voy a enseñar como quitarle las piezas a un fijo de spinner Primero les tenemos que quitar los baleros estos Estos baleros Este Y este, los tres Porque tal se los vamos a tener más que apretar Una A ver A ver A ver A ver Este está Más duro Este está más duro Más duro Más duro Más duro O si no lo hacemos Ahora con el martillo Así Bueno, pues no se lo puedo quitar Ahorita se lo quito Hay una Un saludo Si Ahora, para quitarle el ruliman, vamos a tener que quitarle las tapas con la uña. Ahora, para quitarle el ruliman, vamos a necesitar el martillo, el martillo es que agarrarlo y con estas puntiras tenemos que pecarle. Ya, ya, cayó. Cayó el ruliman. Terminando el video, les voy a hacer el unboxing del nuevo spinner que me compré. Listo, un ruliman. Y quedó la lista sola. Ahí están los spinners sin piezas. Pongan una pinza. Ahora les voy a enseñar cómo hacerle para que gire más rápido. Lo primero es un ruliman. Es un ruliman. Es un ruliman este. Es un ruliman este. Lo primero que queremos que echar es echar el aceite aquí. Aquí ya se lo eché. Y tenemos que meter. Y ahí está. El ruliman. Ahí está. Al final del video les voy a ir haciendo el spinner. El unboxing del filler spinner nuevo. Bueno, déjame ir por allá. Esto me tardará un segundo. Esto me tardará un segundo. Esto me tardará un segundo. Ok. Aquí, acá está. Acá está. Acá, está. No lo voy a mostrar ahorita todo, pero esto no lo voy a mostrar completo. Ahí están los líneas. Está raro en la caja. Ya no lo voy a chingo ahorita. Va a ser, queda completo. Acá está. Aquí está. Acá. No. Aquí está. Bueno, pues, lo que iba a decir es ya sacarlo. Vamos a sacarlo. A ver. ¿Qué es donde está? Todo bien. A ver. ¿Qué es donde está aquí? ¿Ahí está? ¿Cómo se está? El valero. Me sale. ¿Qué pasa con el valero? lo que necesitamos es un trapo como este como este trapo ahora lo metemos ahí acá está y ya lo limpiamos pues acá ahora para meterle las piezas tenemos que echar esto aquí así es cierto muy espantoso vete vete y ahora sí y ahora sí y ahora sí le echamos el martillo aquí le damos ya quede bien listo y le ponemos unas tapas de protección para que no se le salga el balón te amo y le ponemos el balero ¿qué es esto? ¿qué es esto? vete ir a alguien que se vaya no voy a montar voy a solo ver